¿Y la promesa? ¿Pa' cuándo? Hola, soy Belén Mowa, scout, amante de la naturaleza, una apasionada de las actividades con niños, una ilusionada de la vida en autocaravana y de dormir en tienda de campaña. Y soy la creadora de la tienda online scout www.mowasop.com Y en este vídeo quiero hablarte de dos preguntas que me hacen constantemente cada vez que compra alguna familia uniformidad. Una de las preguntas es, ¿puedo comprarte la pañoleta del grupo de mi hijo? Y la otra pregunta es, ¿cuándo le van a dar la pañoleta a mi peque? Bien, vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Puedo comprarte la pañoleta del grupo scout de mi hijo o de mi hija? No. En la tienda online no se venden pañoletas de los distintos grupos. No se venden pañoletas de los distintos grupos, primero, porque hay muchísimos grupos scout y cada grupo scout tiene su pañoleta. Por ejemplo, la mía es así. ¿Por qué es así? Porque los colores de mi grupo scout son morado, amarillo y azul. Y por eso mi pañoleta es así. Y cada grupo scout tiene unos colores distintos que se plasman en su propia pañoleta. Otra de las razones por las que en la tienda no se venden las pañoletas de los grupos es que la pañoleta no es algo que tú puedas comprar. Es algo que tú consigues. Y no lo consigues cuando nosotros como familia o nuestros peques como educandos de los grupos scout lo deciden. Es algo que se consigue cuando lo deciden los scouters, los scouters de tu sección. Por lo tanto, no es algo que tú te puedas comprar. Es algo que vas a conseguir y que desde el grupo scout te van a dar. Esta es la segunda razón por la que en la tienda no se compran las pañoletas. Es verdad que se hacen. Se le hace a algunos grupos scout, a federaciones... Pero yo se las hago a un grupo scout, entrego todas las que me han pedido y la de la tienda no se queda ninguna. No puede vender de manera individual. No tendría sentido. Si la pañoleta es algo que tiene que conseguir el educando, no tiene sentido que los padres, las madres, las familias se las compremos en la tienda scout. Por esa razón no hay pañoletas de los grupos en la tienda de Mowa. Esta es la pregunta 1 que más me dicen. La pregunta 2. ¿Cuándo le van a dar la promesa a mi peque? Bueno, la promesa scout no es algo que se consiga así como así. Evidentemente, la promesa scout, si eres una castora y si eres un rover, se consigue de manera distinta. Porque lo que viene a representar la pañoleta es un símbolo, es la parte que tú puedes ver y la parte tangible de tu promesa scout. Y evidentemente, una promesa que tú haces hacia el grupo scout, de estar siempre ahí, de hacer cada día tu buena acción, de ser un buen scout, el compromiso que haces al escultismo y a tu grupo scout. Es cierto que ese compromiso, un castor lo hará de una forma y en unas dimensiones, y un rover lo hará de otra forma y en otras dimensiones. Por esa razón, incluso, la pañoleta que tú consigues en castores, te la retiras una vez que has acabado la etapa de castores y la tienes que volver a conseguir en manada. Y cuando sales de lobatos, te la vuelves a retirar y la tienes que volver a conseguir en tropa. Y una vez que en la sección scout has conseguido la pañoleta, es la pañoleta que tendrás siempre, a no ser que decidas renovar esa promesa scout. Entonces, ¿cuándo va a tener la pañoleta mi peque? Cuando haga la promesa. ¿Y cuándo va a hacer la promesa? La promesa no es algo que decidamos las familias. Tampoco es algo que decidan los scouters. Es algo que tiene que tener el peque. O sea, mi lobato, cuando ha sentido que estaba preparado para hacer la promesa, me lo ha dicho a mí primero y yo le he dicho, vete a los scouters, vete a los viejos lobos y diles que crees que estás preparado para hacer tu promesa scout. Y allí los viejos lobos decidirán si efectivamente está preparado o si no lo está. Y si no lo está, no lo estará y lo estará más adelante. ¿Cuándo se suelen hacer las promesas? En la etapa de castores y de manada se suele hacer durante toda la ronda solar. E incluso hay muchas que se hacen en el campamento, ya sea en el de Navidad, en el de Semana Santa o en el de verano. Pero normalmente la promesa a partir de la sección de tropa, a partir de la sección scout, se hace en el campamento, en el campamento de verano. Se hace así porque primero tenemos la velada de armas, que hay otro vídeo que te hablo sobre la velada de armas. Y para hacer una velada de armas no podemos hacer una promesa en una actividad. Quizás ni siquiera en un fin de semana, en una acampada ni de sección ni grupal. Se necesita un campamento en el que todos estamos más frescos y hemos compartido muchísimo como para llegar a la velada de armas y la persona que se presenta a hacer la promesa la conozcas un poco más. Porque puede que yo sea scouter de rovers y el que haga la promesa sea una tropera. Pero durante el campamento de 15 días es inevitable que tú conectes con chavales, aunque no sean de tu sección. Entonces nos esperamos a que la velada de armas sea en un campamento donde has tenido días para conocer a esos chicos y puedas hablar de ellos de verdad, no diciendo lo típico. Así que, ¿cuándo va a hacer tu peque la promesa? Primero, cuando él o ella lo decida. Y segundo, cuando los scouter consideren que están preparados para hacer la promesa. Da igual que el chaval vaya al grupo scout sin la pañoleta y que el resto de la gente la lleve. Eso no importa. Lo que importa es que piense cuando quiera hacer la promesa y la haga de verdad porque lo quiere hacer. Y hasta aquí este vídeo en el que respondo las dos preguntas que más me hacen cuando me van a comprar algo en la tienda. Buena caza. Nos vemos en el siguiente vídeo. Si te ha gustado, suscríbete, dale a la campanita para no perderte nada y escríbeme en comentarios que estoy deseando leerte y contestarte. Hasta otra.